Actualmente contamos con 13 casas del consumidor, a través de este programa nosotros hemos podido atender más de 170 mil personas mediante las audiencias de facilitación o en algunos casos mediante las demandas que se han interpuesto a través de la Superintendencia de Industria y Comercio. Mi caso fue una garantía con una batería para mi vehículo, me acerqué a la casa del consumidor de la Alcaldía de San Cristóbal y por medio de los abogados logramos hacer una audiencia de conciliación, se resolvió en dos minutos el proveedor a quien yo la había comprado. Aceptó devolverme el 100% del dinero. Acudí a la casa del consumidor en la localidad de Engativa y de verdad que fue muy tranquilizante el resultado porque lograron defender mis derechos. Los servicios del hospital me han sido vulnerados y yo me he quejado en la oficina y me han sido resueltos porque verdaderamente esas casas debían de existir en todas las localidades porque es un servicio muy eficiente que nos prestan a toda la comunidad, en especial a las personas mayores. Gracias. 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 Gracias.